Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy RobinWan, en un vídeo más de Ark Survival Ascended. Este video les voy a enseñar a matar al Titanosaurio en servidor oficial. Esto se hace para subir de nivel. Están un Tilacoleo, que este Dino hace mucho daño a los que tienen mucha vida. Tiene un sangrado, muy cheto. Este para cargar al Tilacoleo, que le pegues al Titano y no te de, ¿no? Y esto para terminarlo, ¿no? Son 18 golpes aproximadamente del Tilacoleo. El Titano tiene 230 mil de vida aproximadamente. Creo que sí es el total. Y luego ya lo terminas con esto. Ahorita van a ver en el video, se fue grabado en servidor oficial. Por uno. Son el por uno. Y para traerlo también te recomiendo traer un arma. Y bueno, pues armadura de metal y todo, ¿no? Bueno, ahorita los dejo con el video. Al 건� FEMAibi 3 de dinero. ¡Lecito Ahorita los de más por uno. El Matunga. piles de de más por uno. El J empleo 4 de manouse 살아conados eg Ponta lo Hoyo para ligar. Casi un Denero. ¿De laника de la Labs también está subida y froncionador, que sal Istanbul traer un ca Singulado por uno. Azul. Tres Casi un agudo. Tres Última Celso Casi 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 un Mur Ya Casi un 11 12 13 14 14, no me confundas 15 3, no? 1 2 2 3 5 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 13 15 12 13 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bank into it! ¡Vis a safe! 17 18 o esta 18 esta esta una mitad 18 2 2 1 2 1 2 3 3 3 1 y bueno pues eso fue todo dale like, suscríbete, comparte y nos vemos hasta la próxima hasta luego hasta luego